Centro de Estrategia y Comunicación Pues estamos con el candidato Fernando Garza, candidato del PRD a la Gubernatura del Estado de Jalisco, quien nos ha visitado en esta ocasión en el foro de las Jornadas Democracia y Participación. Fernando, gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a los jóvenes que tuvieron la paciencia de escucharme. Muchas gracias. ¿Qué es lo primero que harías si fueses electo gobernador de Jalisco el primer día de labores siendo gobernador? Lo primero que harías. Implementaría las medidas de seguridad para que nuestro Estado comience a ser más seguro. Segunda pregunta, Fernando. Ya salió aquí entre la inquietud que había en la audiencia que te escuchó. El tema de las encuestas y tus posibilidades reales. Yo coincido en que las encuestas son una fotografía del momento y que pueden no necesariamente reflejar la intención de voto. Pero a la luz de las encuestas diversas parecería difícil que ganaras, insisto, en la fotografía del momento presente. Entonces me quedo pensando en los adversarios que tienes. Un Aristóteles en el PRI, un Fernando Guzmán en el PAN y un Alfaro en otra vertiente de la izquierda, que es otro tema que también sería interesante tocar. Si fuera el caso, y dado que en realidad estás por un proyecto que, si te entendíamos bien, trasciende la sola candidatura, un proyecto para Jalisco, ¿podrías en un momento determinado trasladar lo que tienes de voto a otro candidato? Y lo pregunto puntualmente. Por ejemplo, dado que también tus orígenes están en el PANismo, ¿podrías cerrar filas con Fernando Guzmán? No, no voy a cerrar filas con ninguno porque yo soy un convencido de que el borreguismo no debe de existir, que el voto se emita. Pero pueden ser alianzas políticas. Por eso sí, pero al momento en que tú le dices a tus seguidores, voten por fulano, ya estás hablando un poco de borreguismo. Y no de convicciones de cada una de las personas, que cada quien vote, porque en el ejemplo del 94, donde nadie daba un cacahuate por mí, y finalmente logré una votación histórica. Yo estoy compitiendo porque creo que puedo ganar. Finalmente, la mejor encuesta es la del último día. Se da la votación, que no se acaba hasta que se acaba. Esa es la pregunta ligada a los valores, porque el tema ha surgido con todos los candidatos, ya abordaste tú el asunto, aborto. Yo lo quiero plantear de otra manera porque me parece que los políticos en general, y no digo tu caso, en general juegan con los eufemismos. Es decir, porque se van del extremo del no al aborto, pero no a la criminalización. Entonces, claro, ninguno de nosotros queremos la criminalización de la mujer, eso está claro. Lo que pasa es que la mujer es el eslabón más vulnerable cuando hablamos del aborto. Ahí tuvo una industria en torno al aborto y demás. Pero creo que la manera de plantearlo con más claridad es, ¿cuál es tu visión? Es decir, ¿hay ser humano desde la concepción o a partir de qué semana? Y si fuera así el caso, si tú estarías dispuesto a defender al ser humano desde la concepción de todos sus derechos, empezando, digamos, el derecho fundamental que se ha hecho a la vida, desde el principio. Yo lo he dicho siempre. En toda circunstancia. En toda circunstancia. Yo creo que el aborto es un acto extremo que, por desgracia, mata a un ser humano, porque no se puede llamar de otra manera. Y que tenemos que evitar que se llegue a ese tipo. ¿Cómo? Pues educando. Educando en valores. Pero cuando el tema extremo dirías que en ocasiones pudiera haber... No, no. No, no. La mujer, creo yo que la mayoría de las mujeres que recurren al aborto lo ven como algo extremo. Porque ya no tuvieron la información, no tuvieron los valores suficientes para evitar que llegara a suceder lo que en ese momento están viviendo. Yo sí estoy en contra en que se penalice. Entiendo que no es... Como que suena contradictorio, ¿no? Oye, defiendes a la vida y no quieres que se penalice a quien mata la vida. Pero conociendo o sabiendo el conflicto moral que está viviendo la persona que está haciendo eso, híjole, se me hace una carga ya excesiva, no sé. En otro tema, y tengo un par de preguntas para no abusar de tu tiempo. ¿La medida económica más importante que vas a tomar para, digamos, si no garantizarse y promover los empleos para los chavos? Porque en realidad es una gran preocupación saliendo de la universidad. ¿Qué pasa, no? Sí, bueno. ¿Cuál sea tu medida más importante de cara a la promoción del empleo? Mira, vamos a tener de ganar la elección alrededor de ocho meses para hacer una planeación adecuada. Porque no puedo llegar el primer día y decir voy a hacer esto si no tuviste una planeación. Pero ya eso lo has pensado también, ¿no? Sí, lo he pensado. El primer paso es una definición a dónde queremos especializar a Jalisco. Mira, yo estoy en desacuerdo en que estemos tirándole una cosa, estemos tirándole otra. Y terminamos siendo no productivos en ninguna área. Y finalmente, invitar a los universitarios, lo que yo les decía hoy, no salgamos pensando única y exclusivamente en conseguir un empleo. La propia generación. Sí, y yo creo que en ese sentido las universidades tienen un papel muy grande que jugar en la medida en que se inculque el que seamos promotores de empresa. El espíritu de emprendedor, ¿no? Sí. Y aquí ustedes pueden... Fernando, bueno, ¿algún mensaje adicional que tengas para la comunidad universitaria de la UP? Sí, mira, yo tengo un especial agradecimiento a la Universidad Panamericana porque aquí estudió mi hijo mayor. Y estudió gracias a que me ayudaron con media beca. Sí, y que de esa manera yo no hubiera tenido la posibilidad de pagar porque tenía tres hijos, dos en el TEC y el de aquí. Entonces era una carga muy pesada. Y también decirles, miren, la responsabilidad que ustedes tienen como universitarios con la sociedad es enorme. Ustedes están recibiendo hoy un cúmulo de conocimientos que los obliga a regresarle a la sociedad lo mucho que han recibido de la sociedad, de sus padres. Entonces es hora de que tomemos conciencia de eso y cambiemos a México. Cambiemos de fondo, no de forma, de fondo, porque es necesario que esta nueva revolución pacífica la hagan los jóvenes. Por eso cuando mencionaban lo de los... Yo soy el 132, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que esta manera espontánea en que nace el movimiento ayude a la refundación de nuestro país. Una refundación en valores, en donde la política sea el eje central de la vida, pero que también los políticos tengamos el compromiso de hacer las cosas bien, de hacerlas transparentes, de no buscar el bien personal sobre el bien de la sociedad. Y la vigilancia y la exigencia de ustedes es fundamental. Te agradecemos mucho, Fernando Garza, tu presencia en UPE. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.